Una de las relaciones más polémicas fue la de Lupillo Rivera y Belinda, pero ahora resulta que nada fue lo que pareció ser, pues el primer participante de la casa de los famosos cuatro confesó que no tuvo ningún noviazgo con Beli y que únicamente tuvieron algunos encuentros apasionados por gusto. Fue en el programa Chisme No Like donde claramente el hermano de Jenny Rivera dijo por una llamada, Belinda y yo nunca fuimos novios, a lo que Elisa Beristáin contestó, yo sé que quieres quedar como un caballero, pero hay cosas que no se pueden tapar con un dedo. Y Rivera confesó, Elisa, nos mirábamos de vez en cuando, que es diferente. No, pues la cosa salió más picante y es que no lo podemos creer, porque si recordamos las veces que ambos se coqueteaban cuando eran coaches de La Voz México, parecían novios de secundaria, se tiraban piropos, miraditas, además de que se corrió el rumor de que Lupillo le compraba cosas ostentosas a Beli, como bolsas de marca y hasta una casa. Entonces, Lupillo, ¿de qué se trata? ¿No será que ya quieres borrar el triste recuerdo de lo que nunca pudo ser definitivamente? Además, tenía un tatuaje de ella en el brazo que cambió meses después por un rayoteo, como dijera Eugenio Derbez. Que alguien me explique, óigame, ¿no? De acuerdo con la revista Univision, en una entrevista con Gabriel Roa, el toro del corrido dijo que sí anduvo con Belinda, que había tenido la oportunidad de conocerla. Fue en una cena donde ambos dijeron que se gustaban y comenzaron a salir. Sin embargo, Lupe dijo que había sido una etapa muy bonita en su vida y que Belinda siempre será una buena mujer. Qué bonitas palabras dijo sobre la cantante, pero pareciera entonces que le agarró coraje. Porque el haber dicho que solo fue una compañía de vez en cuando, eso sí está bien gacho. Mejor hubiera dejado las cosas a como estaban. No tenía nada de malo. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que estuvo bien que Lupillo Rivera han anegado su supuesto noviazgo con Belinda? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!